Un accidente de tránsito se registró en el barrio El Príncipe de Tuluá. En este, un hombre resultó gravemente herido. Esta persona iba cruzando la calle cuando fue impactado por una motocicleta en la cual se transportaban dos personas. El hombre fue remitido a un centro asistencial y su estado es delicado. Sufrió un trauma cráneo encefálico, mientras que las personas que iban en la motocicleta resultaron con heridas leves. Las autoridades están investigando las causas del accidente.